Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Primero que nada, quiero darle mil gracias a Claudia por hacer esta linda imagen con mi nombre. Para todos ustedes que son mexicanos o hispanos que están celebrando la independencia, pues ya saben, hoy estamos a 15 de septiembre. Así que hoy en la noche comenzamos la celebración de la independencia de México y de algunos otros países. Así que viva México y vamos a comenzar con el video de hoy. Estamos aquí para continuar aprovechando ofertas de esta semana. Esta semana si hubiese estado buenísima, poco a poco creo que van regresando las ofertas. Vamos recibiendo cupones y simplemente sin cupones de la tienda hemos tenido muy buenas ofertas. Ofertas súper fáciles, así que aquí estamos para seguir aprovechando ofertas. Las ofertas comenzaron el domingo 11 de septiembre y tenemos hasta el sábado 17 de septiembre para aprovecharlas. Así que hoy vamos a aprovechar algunas ofertas más. Espero encontrar productos y posiblemente una que otra oferta no es que queden gratis o súper baratos, pero quedan a buenísimo precio y vamos a aprovechar ya que tenemos oferta en estos productos. Así que vamos a comenzar. Comenzamos con la primera oferta. Vamos a comenzar con cosméticos. Estaba yo esperando esta oferta. Si es que llevan un tiempo viendo mis videos, pues saben que me encantan selectos labiales de Revlon. Bueno, por aquí les traigo una buenísima oferta. Esta semana los productos de Revlon, cosméticos y beauty tools están en parte de una promoción de gasta $15. Recibe $5 en extra bucks, límite de $6 por tarjeta. Revisen sus cuentas de CVS porque posiblemente recibieron dos buenísimos cupones de comprados. Recibe el tercero producto gratis. Hay un cupón que está calificando para los productos para la cara y hay uno que está calificando para los labiales. Y yo me encantan los labiales de Revlon. Así que todo va a depender de qué productos ustedes quieran. Si quieren aprovechar con los productos más baratos. Si quieren aprovechar con productos que utilizan, con productos que les guste. Así que por aquí les traigo la oferta que yo voy a realizar. Nos conviene bastante realizar las dos ofertas. Especialmente si tienen algún cupón de porcentaje ya que estos productos están a precio regular. Estaba yo revisando aquí los productos, los precios y todo. Y creo que conviene llevar los productos por ejemplo de $14.99 ya que comprando tres nos lleva a la cantidad de $45. Y por gastar $45 nos regresarían $15. Tenemos cupones de la caja roja. Si tienen cupones de porcentaje aplican a esta oferta y quedan a buenísimo precio. Pero yo voy a estar aplicando un cupón de porcentaje a la compra de hoy. Y para ofertas con cupones de porcentaje no conviene utilizar extra bucks. Ya que los cupones de porcentaje se descuentan después de cupones incluyendo extra bucks. Así que tuve que decidir entre los productos de la cara o los labiales. Porque no quiero gastar mucho del bolsillo. Así que me voy a llevar labiales. Porque ya saben que me encantan labiales de Revlon. Y traten de llegar a por ejemplo $15, $30, $45 para que puedan recibir lo máximo de la oferta. Así que mi meta por aquí ya que nos tenemos que llevar tres productos. Los labiales de Revlon suelen ser costosos. Mi meta es llegar a $45. Así que por aquí vamos a agarrar algunos labiales. Por aquí tenemos varios labiales. A mí me encantaban estos. Al momento me están encantando estos. Los que son, ¿cómo se llaman? Revlon Colors Teaser and Ink. Al igual que estos. Pero vamos a aprovechar ya que hay oferta con Action Box. Que tenemos cupones de la tienda. Y vamos a probar nuevos productos. Que yo recuerde no he probado estos por aquí. Y el precio queda perfecto para esta oferta. Como pueden ver tiene precio regular de $14.79. Así que vamos a agarrar tres de estos productos. Entonces nos llevamos un total de tres labiales. Precio regular de cada uno es de $14.79. Por los tres labiales es un costo de $44.37. Mientras uno gasta el 98% de la cantidad requerida. Uno recibe los Action Box. En este caso nuestra meta es gastar $45. 98% de $45 son $44.10. Estamos gastando $44.37. Así que es suficiente para que impriman $15 en Action Box. Revisen la aplicación de CVS. Posiblemente recibieron este cupón de Comprados. Comprados recibe un labial de Revlon gratis. El cupón dice que es para el labial Super Lustrous Glass Shine. Pero si ustedes revisan que cupones aplica al cupón. Hay varios labiales que están aplicando a este cupón. Así que $44.37. Vamos a descontar el valor de uno. Ya que el cupón dice Comprados recibe uno gratis. Vamos a descontar $14.79. Baja el total a $29.58. Adicionalmente yo recibí cupón de la tienda de $4 de descuento en la compra de $20. Y por ahí revisen si es que aún tienen el cupón instantáneo de la semana pasada. De $2 en Selectos Cosméticos. Porque esos productos también califican para ese cupón. Yo ya utilicé el mío. Pero si es que ustedes tienen el de la semana pasada. Pues ahí es un descuento adicional de $2. Entonces después del cupón de Comprados recibe uno gratis. Y después del cupón de $4. Baja mi total a pagar a $25.58. Para la compra de hoy en esos productos. Voy a estar utilizando un cupón de 30% de descuento en toda la compra. Ese cupón va a descontar un total de $7.67. 7.67. Así que después de tres cupones. Me va a tocar a pagar $17.91. Nos regresan $15 en Extra Bucks. Ya que estamos gastando $45. Bajando el costo a $2.91 por los tres labiales. O tan solo $0.97 por cada uno. Que se me hace precio buenísimo. Pero recuerden que estamos en el Epic Beauty Event. Donde estamos recibiendo 10% de regreso en todas las compras de belleza. Aquí estamos gastando como $45. Así que vamos a recibir $4.50 de regreso de esta compra. Así que después de eso nos van a quedar completamente gratis. Y hasta con ganancia de como $1.50. Así que es oferta maravillosa. Déjenme saber en los comentarios si ustedes ya han probado estos labiales. Por aquí son los Revlon Color State Ultimate Suede. Como les digo, últimamente me está encantando la línea de Color State. Me gustan los labiales mate. Así que vamos a ver qué tal salen estos productos. Y vamos a continuar con la siguiente oferta. Siguiente oferta que quería realizar es en productos de Degree. Los desodorantes. Esta semana tenemos una promoción que incluye productos de cuidado personal de Delvey Degree. Está en la compra. Uno lleva el segundo a 50% de descuento. Aparte compra dos, recibe $4 en Extra Bucks. O compra tres, recibe $7 en Extra Bucks. Para esta oferta quería aprovechar con los desodorantes de Degree. Porque tenemos cupones digitales en la aplicación de CVS. Yo no recibo el libro de Unilever. Así que yo no tengo cupones de Delve para esta oferta. Así que quería aprovecharlo con estos productos. Ya que tenemos cupones digitales. Pero el único problema es que tan solo hay productos de Degree para hombre. Y no hay para mujer. Y los cupones digitales hay uno para hombre y uno para mujer. Así que me haría falta un cupón. Así que no me conviene ya tanto sin ese cupón. Así que simplemente les quería compartir. Por si acaso ustedes necesitan una oferta en desodorantes. O no reciben cupones de Unilever. Consideren realizar esta oferta. Ya que los productos tienen precio regular de $6.49. O posiblemente hasta más baratos en su tienda. No puede ser. También estaba yo buscando los productos de Bounty. Ya que esta semana tuve muchas ofertas con ganancia o gratis. Quiero aprovechar que tengo extra bucks. Y aprovechar los paquetes de Bounty. Porque ya me hace falta papel toalla en casa. Pero que creen. No encontré los Bounty que califican para la promoción. Los que están con precio en especial a $9.99. Así que ni modos. Tendré que oír a otros CVs. O esperar que vuelvan a poner más posiblemente. Y espero lo hagan antes del día sábado. Pero no. No hay nada. Así que vamos a continuar con la siguiente oferta. Bueno. Por aquí vamos a agregar una oferta más. Ya que no encontré ciertos productos. Y así pasa. Para que vean que no tan solo son ustedes. Que a veces no encuentran producto. A veces uno tiene todo planeado al pie de la letra. Y no encontramos producto. Tienen diferente precio. Le subieron el precio. Cualquier cosa. Así es el cuponeo. Pero bueno. Vamos a aprovechar lo que podamos. Por aquí voy a agregar esta oferta. En los productos de Suave. La última vez que fui a CVs. Buscando estos productos. No los encontré. Así que vamos a aprovechar. Ya que por aquí encontré varios productos. Esta semana tenemos una oferta vigente. No anunciado. Lo cual les compartí el video el día lunes. En productos de Suave. Incluyendo Suave Kits. Los shampoos. Acondicionadores. Tratamientos. Tienen precio en especial a $2.99. Aparte compra uno. Recibe un dólar en Extra Buck. Límite de uno por tarjeta. Así que una oferta súper fácil. Pero lo mejor de esto. Es que los productos de $8.00. Están incluidos en esta promoción. Por aquí me voy a llevar este producto. Que es shampoo. Acondicionador. Body Wash. De Suave Kits. Y me voy a llevar este de Spider-Man. Aunque realmente no importa. ¿Verdad? Puede ser el de Frozen. O si es que tienen piel sensible. Pues pueden llevar este. Que es el de Sensitive. Bueno. $2.99. Precio en especial. No tenemos cupones del fabricante. Así que pagamos $2.99. Nos regresan $1.00 en Extra Buck. Haciendo el costo final $1.99. Así que nos lo estamos llevando como al 75% de descuento. Ya que su precio regular es de $8.29. Así que nos llevamos uno de estos. Ok mis chicos y mis chicas. Por aquí tenemos la compra de hoy. Una compra pequeña. Pero buenísima. Pero como pudieron ver. Yo no encontré productos de Bouncy. No encontré los soldantes de Grip para la mujer. Que necesitaba yo para la oferta. Así que ni modo. Pero por aquí les quiero compartir. Cómo nos va con estas ofertas. Así que todos son cupones digitales. Que ya envié a la aplicación de CVS. Simplemente tengo cupones para los de Revlon. Para Suave no necesitamos cupones. Y pues vamos a realizar la oferta. La compra. Acompáñenme. Terminamos la compra de hoy. Como pudieron ver. Todos los cupones aplicaron perfectamente bien. Sin ningún problema. Realicé la compra con los cuatro productos. Porque es suave esta compresión especial. Así que no iba a afectar el cupón de porcentaje. Bueno. Por aquí tenemos el suave compresión especial a $2.99. Y los tres Revlon con precio regular de $14.79. Cupones que se aplicaron. Tenemos el cupón de compra 2. Recibe un Revlon gratis. Descontó el valor de un producto $14.79. El cupón de 4 en 20 en maquillaje de Revlon. Y el cupón de 30% de descuento. Descontó un total de $7.68. Así que me tocó pagar $20.89. Recibimos un dólar en Extra Book por Suave Kids. Y recibimos $15 dólares en Extra Box por los cosméticos de Revlon. Así que nos regresaron $16 dólares en Extra Box. Así que $20.89 menos $16 dólares en Extra Box que nos regresaron. La compra nos quedó por $4.89. O si lo dividimos entre los cuatro productos a $1.22 centavos por cada uno. ¡Qué precio buenísimo! Pero recuerden que estamos en el Epic Beauty Event. En esta compra gastamos un total de $44 dólares y $37 centavos en cosméticos. Así que nos van a regresar 10% de regreso. 10% de $44.37 son $4 dólares y $44 centavos. Así que $4.89 menos $4.44 la compra nos queda por $0.45 centavos por los cuatro productos. O tan solo como $0.11 centavos por cada uno. Para mí se me hace compra maravillosa. Espero que esta compra les dé ideas para sus compras, para sus ofertas. Lleguen a realizar la oferta. Déjenme saber qué cosméticos compraron. Como siempre, muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. ¡Bye!